Estos trabajadores del Fovial colocan concreto hidráulico en la parte interna del túnel del nuevo paso a desnivel del Redondelma Ferrer. La obra lleva un alcance del 72%. Ya hemos terminado de colocar lo que es la superficie de rodaje, las losas de concreto para superficie de rodaje, tanto en la rampa norte como en la rampa sur. Únicamente estamos trabajando en lo que son algunos trenajes laterales y algunas nivelaciones de pozos. Prácticamente ya se han entregado los cuatro accesos principales, tanto los derivadores como parte de lo que es el acceso al Redondel. Ya es obra concluida, es obra que está a disposición de la ciudadanía. Se espera que a finales de agosto sea habilitado el paso por el túnel. La obra beneficiará a un total de 52 mil usuarios al día. Me imagino que toda la gente que necesita pasar por aquí a diario ha sido un gran atraso, pero todo sea por el progreso y la facilidad para todos los automovilistas. Que todo sea para mejorar, hay que esperar un buen rato, pero lo bueno es el final. Este proyecto tiene un costo total de 16.5 millones de dólares. Alfredo Rodríguez, Telenoticias 21.